La zorra y el cocodrilo. Discutían un día la zorra y el cocodrilo sobre la nobleza de sus antepasados. Por largo rato habló el cocodrilo acerca de la alcurnia de sus ancestros y terminó por decir que sus padres habían llegado a ser los guardianes del gimnasio. No es necesario que me lo digas, replicó la zorra. Las cualidades de tu piel demuestran muy bien que desde hace muchos años te dedicas a los ejercicios de gimnasia. Moraleja. Recuerda siempre que lo que bien se ve no se puede ocultar con la mentira. La zorra y la pantera. Disputaban otro día la zorra y la pantera acerca de su belleza. La pantera alababa muy especialmente los especiales pintados de su piel. Replicó entonces la zorra diciendo, mucho más hermosa me considero yo, no por las apariencias de mi cuerpo, sino más bien por mi espíritu. Moraleja. Las cualidades del espíritu son preferibles a las del cuerpo. La zorra y el mono coronado rey. En una junta de animales bailó tan bonito el mono que ganándose la simpatía de los espectadores fue elegido rey. Celosa la zorra por no haber sido ella la elegida, vio un trozo de comida en un cepo y llevó allí al mono, diciéndole que había encontrado un tesoro digno de reyes, pero que en lugar de tomarlo para llevárselo a él, lo había guardado para que fuera él personalmente quien lo cogiera, ya que era una prerrogativa real. El mono se acercó sin más reflexión y quedó prensado en el cepo. Entonces la zorra, a quien el mono acusaba de tenderle aquella trampa, repuso. Eres muy tonto, mono, y todavía pretendes reinar entre todos los animales. Moraleja, no te lances a una empresa si antes no has reflexionado sobre sus posibles éxitos o peligros. La zorra y el perro. Penetró una zorra en un rebaño de corderos y arrimando a su pecho a un pequeño corderillo, fingió acariciarle. Llegó un perro de los que cuidaban el rebaño y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Le acaricio y juego con él, contestó con cara de inocencia. Pues suéltalo enseguida si no quieres conocer mis mejores caricias. Moraleja, al impreparado lo delatan sus actos. Estudia y aprende con gusto y tendrás éxito en tu vida.